Bueno, y arrancamos turismo en minutos. Nuestro flash informativo con la primera noticia. Andalucía, viajamos hasta España, impulsa la sostenibilidad turística con un nuevo presupuesto para este próximo año 2025. El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha comparecido en comisión parlamentaria para exponer las principales líneas y objetivos del presupuesto de su departamento para el próximo año 2025, que ascenderá a 161 millones de euros. 178.000 turistas ingleses visitaron la República Dominicana, esto informó el ministro Collado. El ministro de Turismo informó que el año pasado República Dominicana recibió 178.000 turistas ingleses, lo que a su juicio tuvo un impacto directo en la economía y en la generación del empleo en su país. Viajamos a este Ecuador que se consolida como destino clave para el turismo de negocios y Mice en Latinoamérica. El sector de turismo de negocios y Mice en Ecuador crece con proyecciones de crecimiento anual del 7% en el horizonte del 2032, impulsado por su ubicación estratégica y una infraestructura más que mejorada. Japón introducirá visas para nómadas digitales que permitirán estancias de hasta 6 meses. Así ha sido anunciado desde ISA la Agencia de Servicios de Inmigración, con lo que se permitiría a los extranjeros que quieran quedarse en Japón más tiempo del que se permite la visa de turista estándar de 90 días, permanecer durante 6 meses completos, mientras trabajan desde cualquier lugar del país sin ser empleados de una empresa japonesa. Bueno, ahí teníamos el titular. Sudamérica, Ecuador se consolida como destino clave para el turismo de negocios y Mice en Iberoamérica. El sector de turismo de negocios y Mice, reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones en Ecuador, está experimentando un crecimiento significativo con proyecciones de un aumento anual del 7% hasta el año 2032. Impulsado por la ubicación estratégica del país y mejoras en su infraestructura, Ecuador se está consolidando rápidamente como un destino destacado para eventos de gran escala y encuentros de negocios en América Latina. Aunque los viajes de placer están recuperando niveles prepandémicos, el turismo de negocios está mostrando un renacimiento dinámico. El crecimiento del sector Mice está atrayendo a planificadores de eventos y empresas que buscan destinos innovadores y efectivos y Ecuador emerge como un actor clave en este panorama. Con lo cual nos alegramos muchísimo por Sudamérica y por Iberoamérica. Ecuador se consolida como destino clave para el turismo de negocios. ¿Y de Ecuador a dónde viajamos, Gustavo? Nos vamos a Japón porque el país introducirá visas para nómadas digitales que permitirán estancias de hasta seis meses. La Agencia de Servicios de Inmigración de Japón, hablamos de ISA, anunció un nuevo programa de visas diseñadas para atraer a nómadas digitales y trabajadores remotos de 49 países y territorios incluidos los Estados Unidos. Este tipo de visa permitirá para profesionales independientes y empleados extranjeros que permanezcan en Japón por un periodo de seis meses mientras trabajan de forma remota sin necesidad de estar empleados por una empresa japonesa. A diferencia de la visa turista estándar que permite una estancia máxima de 90 días, esta nueva visa para nómadas digitales ofrecerá un plazo extendido brindando más flexibilidad para aquellos que deseen trabajar desde cualquier parte del Japón. Se espera que el programa entre en vigor a finales de marzo del 2025 y será aplicable a todos los ciudadanos de países que no cuenten con acuerdos recíprocos en cuanto a exención de visados turísticos y tratados fiscales de Japón. Un tema importante y un punto destacado es que esta visa no será renovable y para acceder a esta visa deberán acreditar ingresos anuales de al menos 60.500 euros. Una novedad importante es la creación o que se introduzcan estas visas para nómadas digitales que permitirán instancias en Japón de hasta seis meses. ¿Cómo deben de actuar las agencias de viajes tras la DANA? Con lo cual viajamos a España, más concretamente a la Comunidad Valenciana. Desde la Unión Nacional de Agencias de Viajes se ha remitido alrededor de 5.000 asociados y profesionales adheridos un memorando con información de interés en este caso. El texto ofrece una orientación sobre lo que se debe hacer profesionalmente ante las distintas casuistas que se abren en una situación tan complicada como la actual. Colombia proyecta un aumento del 13% en el turismo para el 2024 según ANATO. Colombia está entrando en la temporada de vacaciones para el final de año y de acuerdo con el gremio turístico ANATO, las cifras para el 2024 pueden ser mejores con relación al 2023. Con la identidad dice que se espera para este cierre del presente año un aumento del 13% en relación con el anterior. Seguimos con Vértice Travel que se suma al programa Made by Chilens para promover el turismo sostenible en Chile. Esta alianza estratégica marca un hito en la trayectoria de la empresa y consolida su compromiso con la promoción de la belleza natural, la cultura y la experiencia única de que ofrece Chile a todos sus viajeros internacionales. Split quiere redefinir su turismo de destino de fiestas y descontrol a ser un refugio familiar. Los habitantes de Split quieren cambiar la imagen de su ciudad como destino de fiesta y sustituir a los turistas escandalosos y desconsiderados por familias educadas. Split tiene fama de destino de fiesta interminable desde hace muchos años. Ahí lo teníamos claro. ¿Cómo deben de actuar las agencias de viajes tras el paso de la DANA en la Comunidad Valenciana en Valencia-España? Pues bueno, cuando un destino está afectado, las agencias de viajes deben de actuar de forma correcta con todos sus clientes. Principalmente se debe de proporcionar asistencia adecuada sin demora a todos los viajeros que se encuentren en esa zona. También hay que tener en cuenta que si no se pueden prestar los servicios contratados, deben ofrecer alternativas de calidad equivalente o superior para continuar ese viaje. Y en caso de circunstancias inevitables y extraordinarias, el viajero no tiene derecho a indemnización por daños y prejuicios. Si una agencia de viajes no cumple con lo acordado, el cliente puede presentar un reclamo o una denuncia ante el Ministerio de Turismo y Deportes del país. Concretamente están obligadas las agencias de viaje, esto que quede claro, a prestar asistencia sin demora a todos los viajeros que sufran dificultades. Llegamos a Colombia porque está entrando en la temporada de vacaciones para el fin de año y de acuerdo con el gremio turístico ANATO, las cifras para el 2024 pueden ser mejores con relación al 2023. De acuerdo con la entidad, se espera que para el cierre del presente año, el turismo cierre en números verdes, aumentando el 13% con relación al año anterior. Sin embargo, diferenciando las cifras entre vuelos nacionales e internacionales, hay una buena relación para el cierre. Para vuelos locales se ha visto un ámbito del 17%, registrando más de 30 millones de pasajeros. Entrando a lo que es vuelos internacionales, la cifra aumentó un 11%, con un 23 millones de pasajeros comparándole para el cierre del 2023. Con estas cifras, se espera que el total para el cierre del 2024 se movilicen 56 millones de usuarios. Entre destinos nacionales, también se registró aumento de turistas en, por ejemplo, Pereira, con más de 33%, Armenia con 25% y Santa Marta cierra con el 24%. Por su parte, de pasajeros internacionales, hay preferencias en destinos como Cartagena, en la que el turismo subió 23%, Río Negro, Antioquia con un 22% y Sierra Bogotá con un 16%. Repetimos el título, turismo en Colombia, espera cerrar el 2024 con números verdes, aumentaría un 13% en comparación con el año anterior, muestra claramente el gran trabajo que se viene haciendo en el país cafetero. Gracias. 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 Gracias.